He's got a face Este se rige por esas dos antenitas que tienen en ambos lados que sirven como sensor a través de esa pequeña antena y por donde pueden continuar te das cuenta que no pues porque tú te puedes acercar Oh, it's fine, it's fine Si pueden ver, la murciélago tiene el murciélago que todo arranja lo que pasa es que hay un tiempo donde la murciélago el murciélago que no se puede acercar Gracias.